¡Suscríbete al canal! Que escuchas los sentimientos de mi alma, que te hagan vibrar el alma, porque deseo ser eternamente tu amor, porque deseo ser eternamente tu amor. Besarte y acariciarte toda la vida, es mi mayor anhelo. Si me amas serás amada, es mi frase final. ¿Por qué el corazón palpita cuando te veo? Más fuerte que aún allá en mi tumba, te gritaría, te quiero. ¿Por qué el corazón palpita cuando te veo? Más fuerte que aún allá en mi tumba, te gritaría, te quiero. Besarte y acariciarte toda la vida, es mi mayor anhelo. Si me amas serás amada, es mi frase final. Porque el corazón palpita cuando te veo más fuerte que aún allá en mi tumba, te gritaría, te quiero. Porque el corazón palpita cuando te veo más fuerte que aún allá en mi tumba, te gritaría, te quiero.